Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Saludos a todos en estas notas del festival con el Rey Ali. Un poco más a lo que esta es. Aquí estamos tratando en esta cuarentena, como se le llama, de entregarles en lo posible las historias que han ocurrido en 52 años que tiene el Festival de la Leyenda Vallenata. Ayer hablábamos del festival número 16 que gana Julio Rojas Buendía. Hoy vamos a hacer un pare en cuanto a la secuencia de los Reyes y ya lo he hecho en dos oportunidades. En la primera, Coñeco Montenegro, huacharaquero, cantante en los festivales. Se coronó o se ha coronado con varios Reyes. JJ Murgas, Rey de la Caja, se ha coronado con varios Reyes. En el día de hoy vamos a invitar a Álvaro Mendoza. Si yo digo Álvaro Mendoza, muchos dirán, Álvaro Mendoza, ¿es un acordeonero? ¿Qué es? Y si yo les digo Álvaro el Ñame Mendoza, pues ya más de uno de los que lo conocen, inmediatamente, pum, lo identificaron. Quizás cuantos de los que me están siguiendo en mis redes no saben que el Ñame Mendoza o el popular Ñame se llama Álvaro. Bien, Álvaro el Ñame Mendoza es nuestro invitado en este día que nos va a hablar de toda su historia porque ha hecho mucha historia dentro de los festivales. Así que aquí está Álvaro el Ñame Mendoza en las notas del festival con el Rey Ali. Hola, queridos amigos. Yo soy Álvaro Mendoza, conocido popularmente como el Ñame. Gracias, Rey Ali, por invitarme a tus notas del festival. Bueno, yo comencé desde muy niño a presentarme en los festivales Vallenato. A la edad de 15 años ya yo me estaba presentando en canción inédita en la Casa de la Cultura en Valledupar. Ya venía con un triunfo del Festival del Fique que me había ganado con una canción inédita que se llama ¿Y cómo se hace? De ahí pasé a darme a conocer como cantante guacharaquero y a presentarme al festival Vallenato tocando guacharaqui cantando. De hecho, alcancé a presentarme con Ciro Mesa como alrededor de 4, 5, 6 veces ocupando segundos lugares con él. Me presenté con José Granado también ocupando segundos lugares y en ese lapso me alcancé a ganar la mejor voz y el mejor guacharaquero que lo implantó la señora Consuelo Araujo en ese lapso de esos festivales. De ahí, en el año 97, gané el Rey de Reyes con el Cocha Molina, que fue el primer festival que me gané aquí en Valledupar donde se me abrieron todas las puertas a mí para seguirme presentando con los distintos aspirantes a coronarse como Rey. De hecho, gané en el año 2000 con Chemita Ramos, seguí con Nabil López, seguí con Ciro Mesa, seguí con Harold Rivera, Fernando Rangel, Mauricio de Santi, Gustavo Osorio, Ponchito Monsalvo y los que faltan. Mi hermano, qué decirte Rey, la verdad es que ha sido una carrera bastante fructífera para mí como persona y para el Folclor Vallenato, el festival que me ha dado todo. La verdad es esa. He tenido la oportunidad de ocupar segundos lugares y sigo pues dando la pelea, sigo presentándome con todo el que me necesite de mi servicio para seguir engrandeciendo esta música vallenata que tanto se lo merece. En este momento estoy preparándome para hacer un CD con todos los reyes que yo he ganado para brindárselo al público de Valledupar del Cesar y de toda mi Colombia. Gracias Rey Ali por invitarme a esas notas y quedan muchas cosas, pero el tiempo nos apremia. Estas son las notas del festival con el Rey Ali.